Luego de indicar que no renunciará al cargo pese a los amparos que se interpusieron en su contra por supuestas anomalías durante el proceso en el que fuera asignado como Auditor Superior del Estado, Javier Cetina González dijo que está a la orden del Congreso local para cuando lo citen a comparecer y admitió que cuenta con un abogado que lo asesora para enfrentar a sus detractores. De esta manera, el fiscal salió al paso de las críticas que lo califican de ser tapadera del exgobernador Roberto Borja Angulo y aseguró que tiene las manos limpias. Añadió que actuará conforme lo marca la ley en caso de que encuentren irregularidades en la cuenta pública 2016, cuya auditoría iniciará en abril. Será entonces, recalcó, cuando comiencen las investigaciones relacionadas al manejo de los recursos públicos del antecesor de Carlos Joaquín. Por lo tanto, no puede hacer señalamientos a priori, ya que primero dará curso a las investigaciones, las cuales podrían concluir hasta el mes de septiembre. Al ser cuestionado sobre su comparecencia en el Congreso local, señaló que no tiene ningún inconveniente en rendir cuentas. Tan es así que ya envió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo el informe del Programa Anual de Auditorías, que da la pauta para iniciar las investigaciones de la cuenta pública.